El año pasado vimos como en Estados Unidos un extraño brote de caquetsia crónica tuvo un fuerte impacto entre ciervos y venados. Se conspiraba de un virus zombie por la apariencia que tenía el huésped. En este caso los venados y ciervos de este país eran ellos quienes experimentaban esta letal enfermedad denominada el virus del ciervo zombie. Fue cuestión de tiempo para que múltiples videos se viralizaran por internet. La apariencia de aquellos ciervos que portaban esta letal enfermedad llegaban a lucir así. No, dog. This nigga is straight feeding out the mouth. Yo, this is a zombie deer. Like, I don't want to get too close to this nigga. Bro, what? Y en el peor de los casos su apariencia era tan perturbadora que incluso creías que se trataba de un verdadero animal zombie. Videos de todo tipo donde podíamos notar hostilidad por parte de aquel que sea portador del virus del ciervo zombie. Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, are you okay? Close the door Close the door back there Close the door back there Oh my god Oh my god Muchos temíamos que este brote de caquetsia crónica evolucionara y fuera capaz de poder infectar a un ser humano Aparentemente corrimos con suerte Pero es hoy, a un año de todo lo que sucedió, que todo indica que el virus del ciervo zombie sigue propagándose Y en el peor de los casos, hablamos de una posible mutación del virus La imagen que estás a punto de ver, se tomó en bosques de Inglaterra En ella puedes ver partes de un ciervo mutilado Esta imagen proviene de un lugar que está lejos de la sociedad, por lo que queda descartado que alguien haya hecho eso Pero, aunque pensemos por lógica que una persona atropelló al ciervo Es imposible, ya que no es posible mutilar a un venado o ciervo solo por atropello Por internet, se corre el rumor de que esto puede tratarse del resultado de una mutación del virus del ciervo zombie Y lo que vemos en la imagen, no es más que los destrozos que han dejado los ciervos en su afán por saciar su hambre Solo imagínalo, miles de ciervos hostiles con el único objetivo de comer y destruir todo aquello con lo que se tope Dando alusión a todo eso que hemos visto ya en películas En esta ocasión, este ataque sucedió en Inglaterra, en un lugar alejado de la civilización humana Pero, imagina que el bosque hubiera estado habitado por cientos de personas Y hubieran sido víctimas de ellos ¿Serían simple carne de cañón? ¿O surgiría una nueva cepa mutada de un virus zombie? ¿Y en todo caso de ser así, un nuevo virus zombie se propagaría por el mundo? Sin duda, corrimos con suerte Pero, eso no nos quita que si todo esto es real El futuro pueda verse amenazado por estos ciervos zombie Probablemente, su siguiente ataque sea un lugar habitado Probablemente, un ser humano sea mordido por uno de estos ciervos Uno nunca sabe las vueltas que llega a dar la vida ¡No, no, no! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!